Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo El hombre y yo ¿Qué quiere decir yo soy un hombre cuando soy yo el que habla? Uno ¿Acaso una luciérnaga cansada de volar de iluminar la nada se posará sobre mis hombros quietos y me hará feliz? ¿O tal vez soy el hombre que se inunda de besos y no consigue nunca dejar la soledad? Dos ¿Mujer independiente o tigre liberado de la selva? ¿Hombre o calmante vitaminado para los nervios? ¿Soy acaso el que piensa que nunca llegaremos? ¿O el iluso que se levanta todas las mañanas para vivir un nuevo porvenir? Tres ¿O bien seré feliz mujer que triunfó en la vida por no haber vivido casi nada y escribirlo todo? ¡Belleza! La de un hombre dejándose llevar por una palabra fracturada partiéndose también él en su sonido Cuatro Niño y anciano preguntándose al unísono los acordes posibles del mundo en que vivimos Parece que la vida no comenzará nunca Parece que la vida ya se terminó No sé cuál de estos hombres será mi dueño un día Mas comienzo diciendo una verdad La lucha es cruel Las ambiciones imperfectas Cinco Ella me quiere para sí Mas siempre dice no Después Cuando se duerme cansada de luchar Sueña que el mundo se detiene a su lado Y ella abre sus piernas Abre sus piernas Y ya quisiera ser totalmente del mundo Y ya quisiera que el mundo sea la carne Y el mundo ensombrecido Sueño o prisión Desaparece Y ese pozo sin luz Ese vacío Es justamente Lo que la mujer ama Muy bien Seis Un hombre Que no sabe reír cuando se ríe Que no sabe llorar Aunque lo diga un tango Un hombre Sin círculos ni rectas Un ave Más María Que no sabe volar Un ave más María Más Pero Sí Siete Después Un día Un santo me bendice Y ya soy otro más También bendito Abandono Abandono mujeres Espacios deportivos Me arrodillo Sobre dura piedra invernal Y rezo Continuos avatares De mi vida Cuánto dolor Señor Lleva mi alma Cuando me toca en suerte Un amo Que no quiere ser mi amo Y solo me usa Y me desprecia Guau Uuuu Que desilusión Por Dios Que real Ocho Hay mujeres en mí Que aman la vida Y mujeres que aún no han comenzado a amar Y otras que se fueron Y otras que vinieron Y otras que volaron Hasta llegar al alma Que no tengo Y plantaron lo que no tenían En donde nada había Y construyeron Un amor verdadero Pero invisible Nadie veía nada Nadie tocaba nada Mas todos oímos El estruendo de horror Del verdadero amor Desapareciendo Nueve Y hubo hombres en mí Que desde la mañana Ya estaban satisfechos Y cansados Y se quedaban acostados Quietos Como muertos Esperando que alguien Los amara Y alguien los amó Y alguien los amó Droga O mujer sin rumbo Y el pobre hombre Que ya no sabía hablar Se quedó ahí Donde había estado siempre Toda su vida Quieto Como muerto Chupate esa mandarinita Diez Mujeres Hombres Perfiles de panteras Cocodrilos hambrientos Y volcanes en flor La selva ciudadana La ciudad selvática El viento de la música La densidad de la palabra Se abren en mí Ponen mi alma a florecer Al sonido De los tambores libertarios Del sexo Y la locura Sexo de la deriva Que nada ama Locura de la flor Que nadie Ha conocido Nada nos será dado De la libertad Sin arrancarla De nuestros corazones Sexo Que no consiguió Sino el poema Locura Que brilló Solo un instante Fueron palabras Todos mis odios Todos mis amores El sexo Y la locura Fueron palabras Hasta la libertad Solo palabras Doce Eran caminos Donde el hombre En mí Vivía Y no vivía Se retorcía De dolor Y al mismo tiempo La alegría Le calaba Los huesos Era libre Y sencillo Moría Y no moría Al mismo tiempo Le pasaban Los años Y los años Eran todos De un verso Trece Y siempre Tuve en mí Desde la juventud Un hombre Delicado Y amable Que versos Escribía Y besos Daba por doquier Un hombre Que pensaba Que el pan Era posible Para todos Y ese hombre Luchó En todas Las batallas Queriendo cambiar El orden De las cosas Se levantaba Y desde temprano Al alba Ya quería Que el mundo Fuera otro Y se golpeaba Una mano Contra la otra Y pateaba Con fuerza La vereda Y hacía Chocar Su delicado Cuerpo Contra los trenes En movimiento Catorce Cuando encontraba A una mujer Se arrodillaba Y no era Que quería rezar O lo supiera hacer Era para pedir perdón Que inclinaba Su ser Frente a la Virgen Nunca pudo amarla Solo la temía Ella en mí Se encontraba Y desaparecía Más cuando asentaba Su poder Sobre mí Estaba todo el tiempo Pero invisible Y no era Que el sexo Se podía O no se podía O que la libertad Se permitiese O no se permitiese Sexo Locura Y libertad Tienen en común Cuando se dejan Caer Sobre los hombres Cuando consiguen Invadir sus células Cuando penetran Por su respiración Cuando contaminan Cuando contaminan Todos sus decires Lo hacen Con tal fuerza Con tal soberbia Ganadora Que el hombre El hombre poderoso El de las armas Hasta el corazón Cual leve mariposa Es capaz de morir Libre Enamorado Y totalmente loco Y la mujer Que todo aprende Aunque no diga nada Y que no quiere morir Aunque se muera Decide Vivir libre Enamorada Y loca Aunque nadie Se lo permita O quiera Dieciséis La niña Que se pasa Todo el día Creando Nuevas realidades Con sus fantasías Tierno niño Que espera Con fervor Algún día Quedar embarazado Mujeres Que después Hasta la muerte Se pasan Todo el tiempo Lamentándose No haber tenido Un hijo Hombres Que se dan cuenta Tal vez Un poco tarde Que para poder Tener un hijo Tienen que amar Primero A una mujer Diecisiete Ella quiere Y no quiere Todo el tiempo Él Quiere siempre O no quiere nunca Es imposible Una foto Con los dos Y sin embargo Se casan Viven juntos Tienen algunos hijos Se enferman Y se mueren Los dos El mismo día Casi a la misma hora Pero nadie Puede decir Que se hayan conocido Dieciocho En mí viven Un trabajador Asalariado Una mujer Obrera Un niño Abandonado Y la embarajada Suicida Que se mató Porque no pudo Aceptar De ninguna manera Haberse dejado Penetrar Por líquidos Extraños Ay, ay, ay Dios mío Diecinueve El hombre El hombre El hombre aquel Que no quiso Arrodillar Que no se quiso Arrodillar Que caminaba Tieso Para no doblegarse Sincero Como nadie Verdadero Siempre Murió A mediana edad Paralizado Y solo A mediana edad Ay, si me hubiese dado cuenta antes Pero es mejor darse cuenta antes, ¿no? No, comenzar el análisis de joven es mejor que comenzarlo de muerto Sí, claro Sí 20 Y el dictador, soberbio y despiadado Que me obliga todo el tiempo a matar, enajenar, despedazar o pervertir Todo lo que no piensa como él Después, en el mundo solo viven sus sueños Esos días, cuando el tirano me doblega No existe la belleza, ni el rubí, ni la flor Ni el amor, ni el odio, ni siquiera el poema Todo el goce, todo el placer que existe Nadie puede gozarlo, solo el tirano Y para mí, solo queda soñar Soñar intensamente Que algún día, cuando el tirano muera Podré vivir en libertad Conocer el amor Pero ya será tarde Si espero, para sentirme libre Que el tirano muera Al morir el tirano Me daré cuenta Que el tirano soy yo 21 Tengo también conmigo La pordiosera joven Que no quiere por nada del mundo trabajar Y el médico comprensivo Que vive intensamente Todas las enfermedades Aún las que no existen Y una bujía loca Que se enciende y se apaga Sin tener en cuenta las estaciones Ni mis estados de ánimo Ni las guerras A veces, cuando intento amar En las penumbras La bujía se enciende Iluminando todo con locura Lo que quería ser secreto Se hace público Y tampoco Nadie le encuentra explicaciones Gracias Gracias Che, que para eso de que soba Tú nunca levantaste una piedra Está bien como chiste Cago en Dios ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Que lo hago que tienen con las piedras ¿Qué hacen? La ganancia, la ganancia, Elena Un vasco le dice a otro Faxi Hay un pueblo más culto de nosotros Pero sí que levanta Y a veces Y a veces Soy la mujer sembradora De todas mis desgracias De todos mis fracasos Quiero que me ame Pero no quiero amar Quiero vivir como una reina Pero no tengo rey Y cuando me empobrezco Por haber creído Tener lo que no había Y no tenía nadie Quiero que el mundo todo Sostenga mi locura Que es precisamente Vivir sola en el mundo Y cuando mi amado Venga a preguntarme ¿Qué hice con nuestro amor grandioso? Yo le diré No me di cuenta No me di cuenta Que lo nuestro era amor No me di cuenta Que las plantas se riegan No me di cuenta Que un bebé Necesita el calor de una piel Y ser amalmantado No me di cuenta Que el amor no existe A menos que lo hagamos No me di cuenta Y esto lo más terrible Que nuestra poesía Era moesía Y tuve envidia De todo lo que crecía Y hubo días terribles Desconcertantes Donde llegué a envidiar El crecimiento De tus blancos cabellos De tus uñas Y después Tu ropa Tu elegancia al hablar La manera en que otras mujeres Te saludaban El modo libertario De utilizar el dinero Que ganabas En tus horas de trabajo Todo me parecía Indigno para mí Cuando me dabas Algo de dinero Que por otra parte Nunca fue tanto Lo tiraba Y ese día Me quedaba sin comer Pero mis manos Seguían limpias Y cuando gozabas Sexualmente En tu presencia Me mutilaba Entorpecía mi cerebro En lugar de gozar Me ponía celosa Y deliraba Te perseguía Me salían granitos En el culo Para avergonzarte De lo que habías hecho Cualquier detalle Cualquier detalle Sin importancia En la cocina O en el baño O sobre la mesita De noche O una fotografía Antigua Donde sonreías Todo lo utilizaba Para hostigarte Con mis delirios Y A decir verdad Me gustaba Me hacía gozar Verte enfurecido Con mis cosas Y a pesar Que siempre Tuve miedo Que un día Me mataras Yo gozaba Con eso Hacerte Enfurecer Una alegría Honda Nunca vista Invadía Mi ser Cuando mis palabras Rompían El pedestal Que te sostenía Y tú Caías Humanamente Hablando En mi boca Y eso era Para mí Todo el amor El amor El amor ¿Dónde estará el amor? Hombre de mí Mujeres de mí Mujeres de mí Niños y ancianos de mí Vida y muerte de mí Os convoco al poema El poema es también El aire que corre La vida plena Nunca es el poema Pero la corteza dura De un recuerdo Que se rompe al hablar Y se disuelve Es poesía Si la dejo fluir Como una ausencia Como una voz sonora Que nunca fue Y el amanecer Es poesía Cuando el sol Surge Desde los senos Ardientes De mi amada Y hasta los senos De la amada Nocturna Son poesía Cuando su desnudez Entrelaza Lo humano Y lo divino Sexo de fuego Que se fue haciendo agua Agua molida a palos Que se fue haciendo amor Además La poesía Tiene el don De combinar alegremente Lo bello Con lo feo Lo muerto Con lo vivo El dolor Con la risa El corazón Ardiente De una noche De fiesta Con la serpiente Alada Que no puede morir La poesía Es capaz De combinar El astro sol Con la soberbia De un candil apagado Y cuando todo oscurece El mundo dice muerte Pero la inaudita poesía Puede combinar Oscuridad con nacimiento Noche cerrada Con comienzo del baile Y negro Negrísimo Requete negro Con rojo carmesí Sexo y locura Y si alguien nos dijera Que hay algo más negro Que lo negro Yo le diré Mi amor Mi poesía La muerte de lo negro No es la muerte Es una época sin luz Es Goya Hay en mí un pintor Que no le teme a nada Ni a hombres Ni a mujeres Ni a color alguno Ni a trazos Ni a distancias Ni a figuras lejanas Ni al rutinante Negro de la muerte Mi verdadera revolución Acontece en el lienzo Cuando un color Que no se debe Se mezcla con belleza Con un color Que no se puede Así puede Aplausos Hasta la próxima Gracias Gracias, adiós